¡Vamos allá, bebé! ¡Ale! Ayer tarde yo cantaba, ayer tarde yo cantaba, mientras mi niña dormía, los almendros se asomaban y a su ventana miraban por ver la clara del día. Los almendros se asomaban y a su ventana miraban por ver la clara del día. ¡Ay! ¡Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amabona entre los trigales verdes! ¡Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amabona entre los trigales verdes! ¡Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amabona entre los trigales verdes! ¡Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amabona entre los trigales verdes!